Técnica, técnico, dame luz la de la tope, la del super megatope. ¡Wow! Oye, esto está duro, ¿eh? Esta más. Esa es. ¡Bien! Estamos en la recta final. Bueno, una cosa, los niños de atrás. ¡Eh, eh! Bueno, bueno. Callaros un poquito. No, no se van a callar. No pasa nada. ¿Me oís, verdad? Yo es que me oigo fatal, la verdad. Bien. Vamos a hacer un baile todos juntos. Es muy sencillo. Entre comillas. Un momento, no, no. Este griterío es que se me oye. Sí, pero yo estoy incómodo. Yo quiero silencio. Oye, bajad la voz los de aquí. Corre la voz. Pasa la bola. Así se entretienen un rato. Dice. Estamos a punto de acabar. O sea, esto es la última actuación. Pero no os ibais a ir vosotros y vosotras sin bailar, sin la Dario Experience. Dice así. Canción conocidísima. O sea, conocidísima. Hago. ¿Cuándo? Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate. Ven mi deseo. Te confesaré. Pa, 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 pam. Repito. Todo de corrido. Luego vamos paso por paso. Dice. Cinco, seis, siete, en. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate, ven mi deseo. Te confesaré. Muy tiesa. Hasta él. Pum, 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 pum. Eso. Vale, cuidado con. De piedra son los hombros. Vámonos. Voy a cantar al tiempo. Yo soy Sonia y Selena. Dice. Cinco, seis, cinco, seis, siete, en. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate, ven mi deseo. Te confesaré. Y miras al cielo. Que queda como muy eclesiástico. Te confesaré. Díselo. Pa, 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 pam. Y de aquí súper fácil. Si esto te ha parecido fácil, esto lo ha complicado. Porque de aquí vamos a hacer. Yo quiero bailar y voy a ir para allá. Pa, 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 pam. Y hago. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Baila, baila, bailando. Va, baila, baila. Yo quiero bailar. Y ahora viene la segunda estrofa de segundo estribillo. ¿Qué hago? Sí, voy a hacer. ¿Para allá? Todo el mundo. Puños. Ahora puños, no manos. Puños porque estamos ya en un momento tecno. ¿Sabes? En plan a tope. Hago simple, simple, doble. Simple, simple, doble. Y giro. Y giro. Y giro. Y se acabó. Chica. A ver, tú en este momento estás pensando, guau, cuánta cosa. Pero que querías venir a dos horas y media aquí con un mojón de presentador. Te imagínate. Te da algo. Hay que darle chispa. Vámonos. Esto es, yo quiero bailar toda la noche. ¿Cómo? Baila, baila, bailando. Va, baila, baila. Yo quiero bailar. Tum, tum, tum. Toda la tum, tum, tum. Baila, baila, bailando. Va, baila, baila, bailando. ¡Eh! Lo tenemos. DJ, súbeme el telón. Arriba el telón. O no. No, no, no me apagues. Enciéndeme, enciéndeme. Vais a flipar con lo que hemos preparado, ¿eh? ¡Uy! Están apareciendo un montón de peña. ¿Me das la luz? ¿Caroline? No sé por... No me la apagues. Están aquí, están aquí. Me encanta cuando les saludáis como si no los hubierais visto. No me da la luz. Ahora me la va a dar. Técnica. Dame la luz de la sala. Está. Vale. Para los bailarines. Que me tenéis que seguir. Escucha. Les saludáis y se acuerdan de vosotros. Hace una hora, dos, que no los ven. Mírale, mírale. Él sí. ¿Quién es la tuya? ¿Quién es la tuya? Sarai. Dice... ¡Vámonos! Acapela una para que los niños lo vean. Hago. Hago. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate. Ven mi deseo. Te confesaré. Tú, 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 tú. Yo quiero bailar. Tú, tú, tú. Toda la noche y giro. Y baila, baila, bailando. Va, baila. Yo quiero bailar. Tecno. 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 Del duro. 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 Y baila, baila, bailando. Va, baila, baila, bailando. DJ. Claro. Un momento. ¿Quién graba esto? ¿Tú lo puedes grabar desde ahí? Pero claro, desde ahí, ¿cómo saldremos? No, si no es por esto. Mira, tú nos grabas y vas al público y te vas moviendo de aquí para allá. Yo que sé. Tú a la grabar. A la... DJ. Pon la música. La música, la del Quiero Bailar, de la Sonia y Selena. María, no te quiero tapar. No, no, no. Sonia y Selena. Sonia y Selena. El vídeo con la canción que te han enviado. Si me la has puesto antes. Llevamos un rato cantándola, pero yo te la vuelvo a cantar. Yo quiero bailar. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, va. Hay que esperar. Vamos calentando. Vamos calentando. Vamos calentando. La cara, Juan, la cara. Por abajo. Vamos calentando. Acaucical. Vamos calentando. y cuerdas ¡Aplausos! ¡Escúchame! O sea, tú ahora estás pensando, este tío, pero te vas a ir a casa, te vas a tumbar en plan, qué cansado, y de repente va a ser una voz dentro, yo quiero bailar, y voy a aparecer en tus sueños, o sea, porque te ha entrado en el cuerpo, ¿estabais todas así? Nos encanta un buen verano, en fin, os dejo con la actuación final, me la aspiro, Mari, voy a verla de la otra. ¿Cómo están las máquinas? Mira, aquí me quedo, nos sentamos, nos sentamos. Ahora vuelvo, ahora vuelvo, para decir adiós, hombre, no. ¡Vamos! 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 Manos arriba, y abajo. Arriba, y abajo. Arriba, y abajo. Arriba, y abajo. Todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba, Los manos a la izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Sigue, sigue Pon la lina, 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 pon la lina Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho La Black and White La Black and White ¡Todo el mundo! Pon la lina, 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 pon la lina Ahora canten conmigo Todos juntos, canten conmigo Bueno, ¡vámonos! ¡Vámonos todos juntos bien fuertes! ¡Un grito! ¡Vámonos! ¡Vámonos todos juntos! ¡Ahora todo el mundo nos vamos poco a poco abajo! ¡Todos juntos! ¡Y abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Y ahora poca a poco arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Gracias. Gracias. Gracias.